Y fue en esa misma vía nacional que comunica el Departamento de Norte de Santander con el Cesar, en donde un vehículo de carga pesada colisionó con las instalaciones de una escuela de esta vía. Al parecer, el conductor del tractocamión perdió el control del mismo. Por fortuna, en este incidente vial solo se registraron daños materiales. Este tipo de hechos son recurrentes en esta carretera debido al mal estado en el que se encuentran algunos tramos viales frente a la falta de la culminación de las obras de la Ruta del Sol, las cuales quedaron inconclusas.